Con la cacara el pandillero va por la cuadra mirando feo Ya la salsa y el revoleo desde que el cielo le cortó los pelos Con el alma envuelta en recelo, que hace banda era un pibe bueno Hoy guarda la lágrima en hielo y esconde ese anhelo de empezar de nuevo Ese loco que hablan todo es el Manuel Pandilla, capo jefe de la curioca y capata Trampa, menudeo, robo, ¿dónde está esa tilla? Ahí está Manuel y el combo de sus atrapas La cadena, el diente de oro, la tarasca, empilcha, bajo de billete, gordos, bien bacán, bacán En Midan Wilson 38 y un cuchillo, un nincha, pa' los sapos y pa' los loros Pasa por la iglesia, se persigna desde afuera, besa la cruz que le cuelga mientras se ríe con Satanás La droga que pega pa' seguirla y en la pera, más de mil lunas que llegan sin ausencia ya ni por Whatsapp Grita sin resentimientos, que le vaya bien, mientras Samael Luzbel se ríe con él Pero adentro, bien adentro, ahí está Manuel, ese pibe bueno, guay, queda en el ayer Con la cacara de pandillero, va por la cuadra mirando feo Ya la salsa y el revoleo, desde que el cielo le cortó los pelos Con el alma en vuelta en recelo, que hace banda era un pibe bueno Hoy guarda la lágrima en hielo y esconde ese anhelo de empezar de nuevo Ese loco que hablan todos, tiene una sonrisa, una casa hecha de amor y de felicidad La desgracia y el dolor cuando llegan no avisan, y Manuel refugió su dolor en la maldad La cadena, el diente de oro, se cagan de risa, sabe que atrás de ese apodo, atrás de ese difra Se esconde un huach y Manolo y ahora es tira, tira, pero dice su tres ocho que bla, 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 bla La cruz que le cuelga, dijo que reza y espera, que algún día sea que reina ya en el cielo, le perdona el mal La droga le pega, se le ría y lo sondea, y la luna volacera, ve como la quiere caretear Entre el fueguito que en la esquina le hizo Lucifer, se perdió Manuel y su bondad con él Pero cuando nadie ve, mira el cielo y piensa, qué bonito que sería ser patra y volver Con la cacara de pandillero, va por la cuadra mirando feo Ya la salsa y el revoleo, desde que el cielo le cortó los pelos Con el alma envuelta en recelo, que hace banda era un vive bueno Hoy guarda la lágrima en hielo y esconde este anhelo de empezar de nuevo ¡Suscríbete al canal!